La seguridad social depende de la cuantificación desde el punto de vista de los conceptos que ingresen, pero en términos promedio aumentó de 5.0 a 12.1 del Producto Interno Bruto. Eso ha implicado una cobertura de carácter previsional que supera el 94% en la República Argentina, que es la cobertura en materia de seguridad social y el sistema de protección social más extendido de América del Sur y uno de los más extendidos del mundo. Obviamente eso ha mejorado sustancialmente el coeficiente de Guinea en términos de distribución del ingreso y ha mejorado sustancialmente la estrategia de inclusión social. A través de la gestión y de la estatización de los fondos previsionales hemos tenido un ahorro equivalente a 36.000 millones de pesos de comisiones que antes percibían las FJP. A su vez era equivalente a 1.200 millones de dólares por año, que era un mecanismo de exacción de recursos a los jubilados. Y a su vez es muy importante remarcar lo que significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de casi 88.000 millones de pesos a prácticamente entre 390.000 a 400.000 millones de pesos. O sea, un incremento significativo a partir de un manejo eficaz, eficiente y transparente de la cartera. Esto es no solamente garantizar el ahorro provisional, sino defender el ingreso presente y futuro de nuestros jubilados. Quienes se llenan la boca hablando de instituciones y de respeto a las instituciones, las reinventan cotidianamente. Hacen de las instituciones lo que quieren. La gran parte del pueblo argentino que representan los bloques de la oposición que hoy no están presentes en el informe del Jefe de Gabinete, no están siendo representados en este momento en este Parlamento. Hay una porción grande de la población argentina que no está presente en este momento cuando el Jefe de Gabinete cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Por eso para nosotros es un día de mucha tristeza. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el pedido de diálogo de la oposición a hacer en labor parlamentaria. Pedido de diálogo que, por supuesto, este bloque estuvo absolutamente dispuesto, se lo dijimos explícitamente, nosotros tenemos voluntad de construir sesiones ordinarias, no tenemos ningún inconveniente en construir sesiones ordinarias. Ninguno. Para eso hace falta acuerdos, para eso hace falta diálogo. Lo rompieron en menos de 8 horas. Lo han roto en menos de 8 horas. Nos preocupa que una gran parte de la sociedad argentina que los votó, y yo vuelvo a repetir, es un mensaje para esa porción de la población que los votó, que hoy no están sentados acá con su mandato, cumpliendo con su mandato. La verdad, señor Presidente, este bloque lamenta enormemente el error político de gran parte de la oposición argentina. La verdad, además, nos preocupa y nos da miedo que esa oposición algún día se haga cargo de este país. La verdad, además, nos da miedo, es un mensaje para las ciudades, La verdad, además, nos da miedo y nos da miedo, El gran parte de la población, Gracias por ver el video